Es momento de viajar en el tiempo y nos remontamos hasta 1982. ¿De quién hablo? Por supuesto, de Hombres G. Hombres G es una de las bandas más destacadas del rock en español. Pero en esta ocasión, ¿de qué canción debemos hablar? Nada menos ni nada más que la de Devuélveme a mi chica. ¡Devuélveme a mi chica! Es la sexta canción del primer álbum oficialmente grabado del grupo de rock en español, Hombres G. El tema es también conocido popularmente como Sufre Mamón. En aquellos años de 1985, esa rolita sonaba mucho en las radios. David Sommer, vocalista de Hombres G, alguna vez comentó que hizo esa canción para joder a su novia. Que dice que lo había dejado por un niño pijo y que tenía un forfí hasta blanco y un jersey amarillo. No, mira, yo hice, fíjate, hice esa canción para joder a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfí hasta blanco y un jersey amarillo. En palabras de David Sommer, íbamos a tocar en un concierto y escribirle canción porque me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio. Se dice que hizo esa canción solo para cantarla ese día y joder a la novia. Y entonces íbamos a tocar en rockola en dos semanas para tocar en rockola. Entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio. Entonces yo hice esa canción nada más que para cantarla y joderles. Pero ¿qué creen? Además, solamente duró 10 días en escribir esa canción. Y pues bueno, a la postre fue todo un éxito la canción de Hombres G. Devuélveme a mi chica. Soy Serendieta y dale like, comparte para llevarte más contenidos como estos. Esto es la época del rock en español, remontándonos siempre a los ochentas. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta.